Parecía que todo esto había finalizado, parecía que ya habíamos terminado y que el boom había pasado Nos equivocamos chicos, ayer mismo, por la noche, pum, todo de nuevo ha vuelto a explotar, ha vuelto a estallar Y por supuesto chicos, aquí os traigo en el canal toda la última hora acerca de Call of Duty Infinite Warfare Si sacan cosas que sean tochas durante el día de hoy, por supuesto tendréis más vídeos Pero de momento os traigo este y en principio este va a ser el vídeo oficial del día Tranquilos que viene muy cargado de información, a pesar de que en el título tan solo pone una cosa que es lo más importante Y es lo que por supuesto comentaremos en este vídeo de forma principal, pero lo haremos al final del mismo ¿Por qué Alfa? Porque me gustaría complementar también este vídeo con otras cosillas que son un poco más secundarias Cosas que hay que matizar y por supuesto son importantes, pero no tanto como para hacer un vídeo aparte Con lo cual digo, lo meto aquí, en vez de sacar 6 vídeos cortitos, saco uno más o menos tocho y todos contentos Así que chavales, vamos a ello, en primer lugar, muy importante, vamos a hacer referencia al tema de la All Gen Muchos me habéis preguntado, oye Alfa tío, vale, tenemos el Code 4 remasterizado, tenemos el Infinite Warfare Por supuesto, Play 4, Xbox One y PC, pero ¿en All Gen? O sea, no se ha dicho nada Bueno, por decir, sí que se han dicho cosas Y no me gustaría afirmar nada, porque evidentemente aún es pronto Pero tan solo me ciño a lo que pone en la página web oficial de Call of Duty Infinite Warfare En la sección de preguntas y respuestas más frecuentes aparece lo siguiente Una pregunta que hace referencia a si Call of Duty 4 remasterizado va a estar en All Gen Y la respuesta es no, no va a estar El que no vaya a estar el Code 4 no significa que no vaya a estar el Infinite Warfare Sin embargo, otro apunte que encontramos en otra pregunta Dice algo así como si el Call of Duty 4 se puede conseguir aparte, o sea, sin comprar el Infinite Warfare La respuesta es no Para tener el Code 4 remasterizado hace falta tener el Call of Duty Infinite Warfare Con lo cual, digamos que va en pack, ¿vale? Es inseparable Así que, si es inseparable y el Code 4 no va a estar en All Gen Y esto, como digo, es inseparable, me hace pensar que el Infinite Warfare tampoco va a estar en All Gen Es una opinión personal, no lo sé al 100%, pero lo que está claro, seguro y confirmado Es que el Code 4 remasterizado no va a estar en All Gen Lo siento, chicos, para aquellos que jugáis en PlayStation X60 Que sé que sois la gran, o sea, no la gran mayoría Pero sé que hay muchos que lo juegan, mucha gente que ve mis vídeos Así que, bueno, tan solo yo os doy la información Lo siento, no tengo nada que ver, porque me acuerdo que hace un año Cuando decíamos la información, la gente se enfadaba con nosotros O sea, nosotros no tenemos la culpa, nosotros no tomen Digamos que no tomamos las decisiones, tan solo os informamos Con lo cual, bueno, si queréis dejar vuestra opinión aquí abajo en los comentarios Por supuesto, sois bienvenidos En segundo lugar, chicos, confirmado De nuevo, continúa la exclusividad De los DLCs en el Call of Duty Infinite Warfare Para Play 4 Confirmado, saldrá un mes antes Todo el tema, pues eso, de los packs de mapas Y, bueno, ya sabéis cómo funciona el tema Tal igual que durante este año con Black Ops 3 Va a ser igual con el Call of Duty Infinite Warfare Todo va a seguir igual que, digamos, en este año Que por primera vez ha sido la exclusividad Para la consola de Sony, ¿no? Para Play 4 Pero bueno, en caso, vamos allá, sí Con lo importante, que sí que lo estáis esperando Tan solo como digo, eso era para ir calentando los motores Unas preguntillas que me habíais hecho Y, por supuesto, hoy aquí las respondo Ok, vamos con lo importante, chicos Ayer mismo, por la noche 12 horas española ¡Pum! Sale justamente esta imagen Que tenéis en pantalla Sí, chicos, con esto se confirma Porque es un papelito de estos que tienen en las tiendas Que va a haber beta de Call of Duty Infinite Warfare Al igual que pasó con el Call of Duty Black Ops 3 Este pasado año Ocurrirá lo mismo con el Infinite Warfare La fecha oficial no está sacada Oficialmente esto no está dicho Pero bueno, como empezó todo esto de Infinite Warfare Con filtraciones, evidentemente Pues esto también lo confirma al 99% Ya digo, además hay tickets también por ahí sueltos Que tenéis en pantalla En los cuales ya se confirma todo esto Con lo cual, fechas alfa al 100% Pues mira, tío, no lo sé Evidentemente Pero, más o menos viendo lo que hicieron El año pasado podemos pensar Y no sería erróneo pensarlo Que más o menos por agosto Hacia mediados Será como tengamos esta beta La pregunta ¿En esa beta también podremos probar el Call of Duty 4? ¿Se habla de Call of Duty Infinite Warfare? No lo sé Sería probable Pero no es seguro al 100% Si yo fuese a Activision Sinceramente No dejaría Porque así la gente tiene más hype Y después ¡pum! Va todo el mundo a COD 4 Ellos lo saben Saben que al principio por lo menos Más gente va a jugar a COD 4 Que al Infinite Warfare Eso está claro Bueno, no tenéis nada más que ver el trailer de lanzamiento del juego ¿Cómo va? Yo no digo nada Pero bueno, ahí está el tema Con lo cual Ya digo Ellos lo saben Con lo cual yo para mantener el hype Pues a lo mejor lo sacaría un poquillo más tarde Lo sacaría con el juego Y no podría nada en la beta Pero bueno Ojalá No hagan lo que yo haría Y por supuesto lo pongan Para que todos lo podamos disfrutar Y chicos Por último Una cosita muy importante Para ir lanzando hype hacia vosotros Este sábado Daremos un anuncio Muy Muy importante Os dejo ahí Que penséis Que puede ser bien más Y chicos Poquito más por este vídeo Lo he dicho Si salen más cosillas Por supuesto Aquí en el canal tendréis todo Se informaré en cuanto pueda Casi al momento Pero bueno Si no Evidentemente creo que esto cuenta más Que sobra para vídeo del día Porque la información es bastante importante Bastante relevante Sobre todo esto de la beta Para mí es lo que más mi ilusión me hace Porque ostras Ya vamos a poder Probar un poquillo del juego Por adelantado Wow Tengo unas ganas impresionantes Así que chicos Lo he dicho Poquito más Espero como siempre Vuestras opiniones Aquí abajo En los comentarios Y bueno Si os ha gustado Y apreciáis Digamos esto Pues como siempre Un buen like chicos Lo agradezco muchísimo Gracias por estar Otro día Aquí conmigo Detrás de las pantallas Un placer enorme Y como siempre chicos Muchas gracias Un saludo Y por supuesto Mañana mismo O dentro de un ratillo Estaremos de vuelta en el canal Hasta la próxima Adiós 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 Adiós